Para Dentait, como sabéis, es muy importante la investigación. Dentait es muy fuerte en investigación in vitro o en investigación de laboratorio. Dentait tiene un centro de investigación muy importante y esto supondría una oportunidad para trasladar un poquito toda esa investigación in vitro a lo que es la realidad, la realidad de las clínicas. Por lo tanto, a primera vista parece un proyecto muy interesante para trasladar nuestros proyectos desde el campo de laboratorio al campo de la clínica.